Vecinos de Miraflores. En el área 3, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios emblemáticos, iglesias, bioferias, puentes, 28 de julio, Benavides, Ricardo Palma, descansé con el turno de la tarde. Se continúa con los operativos de lavadores de vehículos, recicladores, comercio ambulatorio, vehículos mal estacionados, operativos de soldaditos, así como los operativos de construcción civil. En la calle Los Gladiolos, número 144, a la compañía constructora Pizona. En la calle Sabogal, 211, con la compañía constructora J&A. Y en la avenida Roque y Boluña, 111, a la compañía constructora J&R. En total, se verificaron promedio 78 obreros sin novedad. Asimismo, continúan localizándose los operativos inopinados de control de tránsito de vehículos mayores y motos lineales, con la participación de la comisaría de San Antonio y siempre el apoyo valioso de la unidad Lima Sur 1 de tránsito. Actividades realizadas. Ante la aparición de hechos delictivos contra los nosocomios y clínicas, se previa entrevista con el doctor Manuel Vilches Aldíbar, por intermedio de la oficina de coordinación, se realizó una entrevista con el jefe de seguridad del hospital Casimir Ulloa para incrementar y extremar las medidas de seguridad en ese nosocomio. La pizzería La Romana, que tiene establecimientos en diferentes distritos de Lima, ha sido objeto ya de cuatro robos, dos en su local de Pueblo Libre, uno en San Isidro y otro en Surco. Es por eso que la que tenemos en Miraflores, en la cuadra 29, la avenida Benavides, ha sido visitada por nosotros para hacer las medidas que van a evitar asesor a los clientes. En coordinación con la central de alerta Miraflores, se ha podido editar la charla para enseñarles a ellos también cuáles son las posibles rutas de llegada y de fuga de los delincuentes y cómo poder evaluar la presencia de los clientes en el interior, que es de actitud sospechosa. La siguiente. La siguiente, por favor. Los cambistas siguen siendo noticia en diferentes distritos de la capital. Es por eso que nosotros, siguiendo al detalle el plan cambista está enviado por la subgerencia de Seguridad Ciudadana, estamos incentivando las charlas de capacitación en situ, así como las entrevistas con los cambistas para organizarlos y evitar que sean objeto de hechos delictuosos. La siguiente, por favor. Estamos siguiendo al detalle todos los croquis e indicaciones que están en el plan cambista. La siguiente, por favor. Intervisión de resaltantes. Hallazgo de bicicleta. El sereno motorizado González Parragués Carlos, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Benavides, se encontró abandonado en la bicicleta. Después de una exhaustiva búsqueda, se ubicó al propietario entregándosela en el local del área 3. Robo frustrado. En su patrullaje, el sereno motorizado Guisado Vargas Víctor observa la presencia sospechosa de un vehículo color plateado en el frontis del inmueble ubicado en la calle Los Rosales 167. A la presencia del sereno, se dan a la fuga dos personas que suben al indicado vehículo y se retiran del lugar raudamente. Al llegar el sereno, pudo observar que la chapa había sido violentada, llegando a frustrar así el asalto. El sábado 7 de septiembre se produjo un incendio en la calle González Olaechea, donde nuevamente se puso de manifiesto el trabajo de un conjunto de la Policía Nacional, los bomberos y serenazgo. Se contó con la presencia de nuestro señor alcalde y el gerente de seguridad ciudadana, dando una muy buena imagen para lo que se refiere a los trabajos de defensa civil y de evacuación en este tipo de siniestros. La siguiente. Asistencia a ciudadano extranjero. Un ciudadano extranjero que montaba su bicicleta a la altura de intersección de Odicio con 10 cansecos, perdió el control de su vehículo, cayendo aparatosamente al piso, quedando desmayado. Fue atendido por el sereno de servicio, quien de inmediato coordinó con los paramédicos bomberos, llegando al lugar para asistirlo y trasladarlo a la clínica del Golfo. La siguiente, por favor. Hallazgo de cartera. El sereno Leaño Condorpuza Eduardo, en el Parque Francisco de Sala, encuentra abandonada una cartera, en su interior encontró celulares, un celular, una billetera con dinero y objetos personales. Identificada la propietaria, Mónica Zambrano, quedó agradecida por la gestión, porque todo encontró conforme. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias.